Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer la invitación para participar en esta importante edición de la Feria de las Afores 2023 y hacerlo en nombre del Senador de la República, Carlos Aceves del Olmo, Secretario General del Comité Nacional de la CTM, quien por mi conducto también les envía sus saludos a todos los aquí presentes, en especial a las autoridades que nos acompañan y particularmente al maestro Julio César Cervantes Parra, presidente de la CONSAR. Una de las más importantes tareas y retos de la seguridad social consiste en garantizar que su clase trabajadora, al término de su vida laboral, cuente con un ingreso-pensión que le proteja económicamente sus años de retiro, que son los de su mayor edad avanzada. Ello ha sido preocupación y ocupación del movimiento trabajador organizado desde siempre y explica que a partir de 1997 nuestro país cuenta con un sistema de pensiones renovado en ese entonces que hoy reconoce la trayectoria laboral de las y los trabajadores, pero sobre todo que le ha otorgado los derechos de propiedad sobre su ahorro, además de otorgar viabilidad a las finanzas públicas nacionales. Nos enorgullece decir que el sector de los trabajadores mexicanos siempre ha estado presente y participativo para robustecer y apoyar las decisiones que se toman en esta materia y que benefician sobre todo a quienes con el fruto de su esfuerzo laboral constituyen día con día su patrimonio pensionario. Sin embargo, como sabemos, todo sistema tiene que evolucionar para evitar quedarse corto con el tiempo y volverse insuficiente y también decir que el nuestro, con casi 25 años después de lo que ha hecho gracias a los esfuerzos y trabajos coordinados entre los trabajadores, los empleadores y el gobierno, logrando una nueva reforma pensionaria en el año 2020, que ya se ha significado aquí y que también nos ofrece nuevos avances y certezas en el sistema. Derivado de esta reforma, los trabajadores alcanzan mayor justicia social en el tema pensionario porque se redujeron semanas cotizadas y aumentaron las aportaciones a su ahorro pensionario, lo que permitirá que se alcancen mayores y mejores pensiones para todas y todos y eso lo reconocemos y celebramos desde el sector de los trabajadores con enorme entusiasmo. No obstante, es necesario hacer un llamado a los trabajadores para estar más informados y participar más activamente en las actitudes y decisiones que afecten su futuro económico. Juntos, como hasta ahora, podemos y debemos seguir edificando, mejorando y realizando un mejor sistema de ahorro para el retiro, más sólido y confiable que asegure a los mexicanos una vejez digna para todos. Por ello, afirmamos con plena claridad que el sistema de pensiones demanda la participación de diversas instituciones y actores sociales, lo que muchas veces lo vuelve complejo, lo vuelve complejo, pero precisamente por ello encontramos respuestas en el diálogo y especialmente en el diálogo tripartita dentro de los organismos como la CONSAR, que cuenta con órganos de gobierno tripartito y muchos de sus integrantes aquí presentes han hecho importantes esfuerzos de coordinación con enormes esfuerzos para simplificarle al trabajador promedio los trámites que ellos personalmente requieren para hacer con el fin de que pueda recibir los servicios y las prestaciones a las que tiene derecho. La realización de esta feria es el ejemplo claro de lo que afirmo. Para seguir por el camino necesario y correcto, la participación de las Afores en la orientación y atención a sus cuentas a dientes que no clientes debe seguir fortaleciéndose y mejorándose con el fin de simplificar, acercar y agilizar los trámites y servicios a través de una asesoría personalizada y profesional en materia de pensiones. Mucho se habla de la educación financiera. La educación financiera y previsional y nosotros no hemos sido ajenos a esos temas. junto con la CONSAR ayudamos a construir una figura novedosa dentro de la institución CONSAR el Observatorio del SAR una plataforma que es un espacio abierto en los temas de seguridad social o bien que en algún momento de su vida laboral se desempeña de manera independiente. Los convocamos a todos a continuar con los esfuerzos poner como motor primordial de sus acciones el interés de los trabajadores mexicanos con espíritu de servicio innovado y pensando siempre en el beneficio de ellos y sus familiares. Les agradezco mucho a todos ustedes su paciencia. Gracias.